Bueno, pues hola, buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias a la Asociación de Archiveros Andaluces por invitarme, en especial a Óscar y a Isabel, por tener en cuenta nuestro trabajo a la hora de hacer esta mezcla tan explosiva y tan creativa. Mi agradecimiento va primero por derroteros profesionales, por nuestro trabajo, pero luego hay otros motivos más sentimentales que ya anunciaré al final. Y bueno, vamos a ir al tajo, que tenemos poco tiempo, y os enseñaré un poco el trabajo, lo que ha anunciado Óscar. Nuestro trabajo se estructura, ya veremos qué tipo de actividades hacemos, pero se estructura alrededor de la refotografía. Es una metodología que requiere mucha precisión, mucha dedicación, y que consiste básicamente en volver a hacer una fotografía allí donde ya se hizo otra anterior. Esto que parece tan estricto y tan simple desencadena, a nivel de contenidos, fuerzas inusitadas y, aparte, permite hablar de muchísimas cosas. A lo largo de la explicación, os iré planteando reflexiones propias, igual alguna duda, preguntas que puedan luego recogerse en el debate posterior. Pero mejor os explicaré en qué consiste este trabajo con imágenes. Vamos a empezar a explicar qué es esto de la refotografía y qué mejor con un ejemplo. Esto es una refotografía. Este es un trabajo que hice en 2013 sobre un estudio fotográfico centenario, de hecho tiene 101 años, se fundó en 1916, aún sigue en activo y regentado por la misma familia que lo creó. Si vais a Barcelona y tenéis oportunidad de verlo, es una joyita. El edificio, un estudio fotográfico, tiene la forma de su función, es como un teatro o como un avión. Se puede ver, puedes ver por fuera cómo funciona y si entras dentro, pues ves dónde sucede la magia, dónde ha sucedido desde hace 101 años exactamente. Entonces, lo que os decía, esto es una refotografía bien simple. A veces es sencillamente ir al sitio, mirar el lugar para aproximarte lo mejor posible y a continuación hacer esta refotografía según cómo, a mano alzada, se puede decir. Este tipo de formato me gusta mucho porque además es como un certificado, un doble certificado de que tú has estado allí, has vuelto a estar allí. Pero se pueden hacer más cosas con una refotografía porque permite enlazar más imágenes. Os las enseño y luego retomamos. Como podéis ver, fruto yo creo de una frontalidad cultural de las que estamos todos impregnados, tenemos tendencia, estamos educados a mirar los paisajes, los edificios, desde un punto de vista determinado. Por eso, con mucha paciencia, es posible encontrar varias fotos del mismo lugar hechas a lo largo de los años por fotógrafos que ni tan solo se han conocido, como este es el caso de la carretera de Sanz, frente a donde estuvo el estudio fotográfico de Aver. Y con mucha paciencia y mucho trabajo de archivo, puedes recopilar estas imágenes y enlazarlas. En este sentido, lo enlazo con lo que dijo ayer Rubén, nos enfrentaba a un conjunto de músicos tocando al mismo tiempo. Aquí podemos ver a un grupo de fotógrafos mirando al mismo tiempo, entre los cuales nos colamos nosotras. En la actualidad, el estudio se encuentra sumergido entre el barullo del tráfico cotidiano. Antes de ir al interior, os enseñaré una foto, un poco del making of, que también enlazará con esta idea que ha dicho Oscar, del tiempo, desde la cultura que he hecho, que me ha gustado mucho. Aquí se ve como trabajo. Incluso se puede escenificar lo que él ha dicho, que me estoy mirando hacia el pasado, lo tengo delante. Gracias a la refotografía, ya lo retomaremos un poquito más adelante, podemos precisar el lugar desde donde se hizo la foto. Entonces, podemos decidir que el fotógrafo estuvo donde está el trípode hoy en día. Y yo me pregunto, ¿y dónde estoy yo? Esta pregunta puede tener dos respuestas. La primera y más obvia es aquí, en este sitio, en la carretera de Sanz, frente a la tienda Estilo. Pero hay otra respuesta, quizás más ambiciosa, es que yo me encuentro en el futuro. Quizás nosotros, cuando miramos al pasado, no tenemos el futuro detrás, sino que igual lo tenemos bajo los pies. Nosotros somos el futuro. Eso también nos exige una responsabilidad muy grande. Y también es una reflexión alrededor de la refotografía, en el sentido de que suele ser, con que siempre trabajamos con imágenes del pasado, se suele asociar a un sentimiento muy nostálgico, cuando en realidad es un trabajo sobre el futuro. Siempre nos pregunta por el futuro, nuestro futuro. Nos pregunta, viene a preguntar, ¿qué va a ser de nosotros cuando alguien mire nuestras fotografías? Bueno, estamos en el interior del estudio de Aguer. Ahí se hizo un trabajo de refotografía, digamos, como el que hemos visto en la calle, pero ya no os lo enseño, pero además se hizo un trabajo con el fondo fotográfico que conserva el propio estudio. Y os enseñaré una pequeña muestra. De nuevo estamos uniendo fotografías. En este caso nos permite ver la densidad de imágenes que se han sucedido en el mismo lugar. Y podemos unir en este pequeño tresillo que se escenificó en el estudio fotográfico a lo largo de los años. Otro trabajo. Esto fue un encargo que me hizo el Museo Marítimo de Barcelona para conmemorar la apertura, la reapertura del edificio de las Reales Atarazanas tras un trabajo muy profundo de restauración del edificio. El destino de estas imágenes era una publicación, un libro donde se recogía la historia de este edificio. Tenemos una panorámica de la nave central de las Reales Atarazanas con la réplica de la Galera Real, el Epanto. Y lo primero de todo que hice fue poner una fotografía del mismo edificio cuando había sido maestranza de artillería que tenemos la nave repleta de cañones. Y también incluimos los visitantes entre los cuales me incluyo yo observando el tiempo como pasa. Un fotógrafo japonés, por cierto, nunca puede faltar. Y los primeros trabajos de emplazamiento de montaje de nuevas exposiciones. De nuevo, el edificio retoma su actividad a pesar de que habíamos visto una panorámica vacía, el edificio está retomando actividad. Finalmente, previo al trabajo de remodelación del edificio, se hizo un trabajo de estudio arqueológico, se excavó todo el edificio, permitió datar con precisión el origen no solo del edificio sino también de toda la ciudad. Quedó muy de relieve la antigüedad romana que había habido en aquel sector que había sido poco estudiada porque precisamente había un edificio que lo tapaba. Y este es el resultado final que nos permite unir dos mil años de historia de un mismo edificio en una sola imagen. En este sentido, claro, aunque hay un uso tan la imagen al abarcar tanto tiempo, igual puede tener un tratamiento solemne y es muy a propósito para este tipo de, digamos, conmemoraciones. Pasaremos de la gran historia a la pequeña. También aquí yo trabajo con mi propio archivo familiar y os presento a mi padre cuando era zapatero. También es un trabajo que nos permite hablar de ausencias del paso del tiempo. Y ya para recapitular, un poquito recogiendo cosas que he ido soltando, pues podemos decir que, al menos para nosotros, la refotografía nos permite establecer un flujo entre el archivo, que es el lugar donde están depositadas estas imágenes, y el paisaje de donde surgen las imágenes. Supone un retorno del archivo al paisaje, es algo que le debemos al paisaje, que es nuestro escenario en el fondo y a la vez también es curioso porque es un trabajo sobre el patrimonio que genera de nuevo patrimonio, en un eterno feedback que un día u otro llegarán, estas fotografías que habéis visto aquí, es de esperar que algún día u otro lleguen a algún archivo o se pierdan como tantas otras imágenes, eso nunca se sabe. Otra cosa interesante es que permite activar los documentos ante la mirada en el paisaje, por cuenta también nos puede hacer preguntar los documentos cuando no están en el paisaje en el archivo son inertes, igual podemos tratarlo luego, yo creo que no, pero bueno, volvamos al paisaje, podemos ver con la imagen en el lugar, no es necesario hacer fotografías, pero si observamos una imagen en el lugar donde sucedió se activa una serie de contenidos que si bien estaba en la fotografía no se revelan hasta que no es observada la imagen en aquel sitio, sale una información absolutamente detallada, podemos llegar a saber a qué hora se hizo aquella fotografía, esto en determinados contextos de fotografía histórica puede ser muy útil, podemos llegar a empatizar totalmente con el fotógrafo, en imágenes tomadas con cámara en mano podemos llegar a saber la altura del fotógrafo, yo me he hecho un trabajo en los que tenía que agachar un poquito la cabeza hasta averiguar pues que Agustís Centellas tenía los ojos a metro cincuenta y cinco cual hacía una altura de uno sesenta y cinco aproximadamente que era la altura que él tenía realmente como me explicaron sus hijos, con lo cual puedes llegar a empatizar totalmente con el autor, en este sentido la refotografía es un ejercicio de empatía transgeneracional podemos decir. Bueno, y ahora un poquito explicaremos el tipo de actividades que hacemos estructuradas siempre alrededor de esta refotografía. Por un lado hacemos tratamiento archivístico del que se encarga Susana Muriel que es archivera y está aquí con nosotros, creamos obra visual como los ejemplos que habéis visto, hacemos instalaciones en el espacio público itinerarios que en el fondo no deja de ser una instalación mucho más efímera y programas educativos sean talleres, cursos, este tipo. Nos vamos a centrar en las instalaciones, la manera de hacer el paisaje evidente, más evidente aún a base de ser obstinado, veremos en qué consiste esta obstinación, y os explicaré el método de trabajo de nuevo con un ejemplo, una instalación, un encargo que me hicieron el Centro Civic Campasté, un centro cultural de Barcelona para conmemorar, si se puede decir así, el 20 aniversario del hundimiento de los edificios del Turo de la Peira, un polígono de viviendas que se hundió por la mala calidad del cemento que se utilizó en aquel momento. Entonces, la obra iba a consistir en el emplazamiento de dos fotografías en el lugar donde habían sucedido, una en el punto más alto del barrio, que es el mirador del parque del Turo de la Peira, y otra junto al centro cultural que propiciaba esta conmemoración. Esta es la fotografía que hice nada más subir la cuesta a ese mirador. Me nutrí de fotografías familiares conservadas en el archivo de la Asociación de Vecinos del Barrio, una asociación de una larga historia. Y esta es la primera fotografía, bueno, también es como equivale a un cuaderno de notas, es la primera impresión que tuve de este lugar con esta imagen tan acogedora, podemos decir. Posteriormente, en casa, con Photoshop, hice esta previsualización, que es algo también muy fotográfico, el concepto de previsualizar las fotografías. Este es el sueño, tal como quería yo que fuese la instalación. Y aquí no hay Photoshop, esta es la instalación, al final. Se llama autorretrat porque invitaba a sentarse junto a estas señoras y fotografiarse en un autorretrato eterno, inacabable. Esta imagen pone de relieve también un doble trampantojo. El primero y más evidente es que, claro, la imagen se confunde con su entorno. Pero existe otro trampantojo, más allá del visual, un trampantojo temporal, podemos decir, y es que se tiene la impresión engañosa de acceder a los hechos representados. La fotografía observada en el lugar puede ser muy precisa, llega a ser como un plano de un arquitecto en el que la acción parece reversible. Evidentemente, eso es una sensación engañosa porque no tenemos acceso al pasado más que a través de mirarlo, a través de fotografías. Otro trabajo de refotografía e instalación más reciente, Recuerdos Desplazados. Fue un encargo del Festival de Fotografía Documental de Barcelona Docfield, que precisamente ahora mismo está celebrando la edición actual de este año. Se llama Recuerdos Desplazados y se basaba en el recuerdo fotográfico, en el registro fotográfico de imágenes que generaron el icono del refugiado y el inmigrante en Barcelona. El título pretendía ser como una antítesis entre dos principios y es que son recuerdos de gente desplazada pero a la vez las fotografías están perfectamente ubicadas. Hemos llevado esas imágenes de gente desplazada al lugar donde sucedieron, como es el caso de esta imagen de unos niños refugiados durante la Guerra Civil en la playa de Caldetas al nordeste de la ciudad de Barcelona. O esta otra que recoge el momento de la llegada de los refugiados los supervivientes de la desbandada de Málaga es los refugiados que tuvieron que huir de la ciudad de Málaga ante la entrada de las tropas franquistas y fueron masacrados a lo largo de los 200 kilómetros de carretera que unía Málaga con Almería en lo que quizás es el mayor crimen de guerra de la Guerra Civil Española. Pues esta fotografía recoge el momento de la llegada de un grupo de estos refugiados podemos ver que son todo mujeres y niños a la estación de Francia de Barcelona. En el interior del mismo edificio asistimos ahora a una despedida. Un emigrante se va a trabajar al extranjero y se despide de su mujer. Vemos que en pocos metros suceden acontecimientos antagónicos a lo largo del tiempo. Como os he dicho la instalación todas las fotografías se tienen que exponer en la universidad en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona. Esta imagen me permitía arraigar la instalación al edificio que la acogía. De nuevo es una imagen de un fondo familiar y son emigrantes. Es Tomás y sus hijas es emigrante de Ávila trabajando en Barcelona que ha llevado a sus hijas a ver al abuelo emigrante de Soria y que trabaja de Bedell en la universidad. Y mientras esperan que el abuelo salga se hacen esta foto en el ombú de la universidad. Como os decía me permitió agraigar la instalación al lugar con esta imagen y propiciar que sucedan nuevas fotografías. Invitaba a que la gente se hiciese retratos junto al ombú en este doble grupo familiar. Otro encargo Mola Mor Parfait. Aquí no hay tanta refotografía pero hay mucho espacio. Es un encargo para conmemorar por parte del Ayuntamiento de Barcelona para conmemorar el 40 aniversario de la primera manifestación gay que sucedió en el Estado español que fue en el año 77 en Barcelona. Entonces aquí trabajé con un collage en tres volúmenes diferentes con un collage compuesto de manifestaciones alrededor de aquellos años y posteriores manifestaciones por el orgullo gay junto con imágenes de los años 30 de vida nocturna en Barcelona donde el ambiente gay había tenido una gran importancia. Entonces es una estructura de collage estructurada en tres volúmenes en la Plaza Real de Barcelona. No sé si la conocéis es un lugar muy céntrico muy notorio. Entonces aquí hubo una doble observación. Primero una observación de los usos de aquel espacio las imágenes los volúmenes no están expuestos al azar sino que hay una cierta intención y aparte una observación de las imágenes para hacerlas coincidir y enlazarlas unas con otras. En este sentido esta doble observación nos permitía orientar las imágenes en su entorno de una manera muy análoga a como le explicaba a Isabel a los megalitos que había descrito Michael Hoskin no es casual nada es casual todo está en relación al espacio y a cómo se usa en este caso es una astrología humana. las imágenes están muy documentadas siempre me interesa poner el pie de foto documentación procedencia los años para que la gente aparte de la experiencia de la observación pueda acceder al contenido que está en cada uno de los archivos. con esta disposición en el lugar y sobre todo por la escala las imágenes ya podéis intuir que son muy grandes estábamos hablando en este caso creo que hacía cerca de tres metros una cosa así de altura por unos cuatro metros de largo una cosa así y aparte por su ubicación hacen que la vista no sea suficiente para ver las fotografías y necesita la cooperación de toda la anatomía en este sentido se produce una corporalización de la mirada no solo porque la gente tenga que girar los ojos sino porque también los pies tienen que mover a esos ojos adelante y atrás este vaivén estos paseos también lo utilizo para que por el camino el observador se pregunte desvele su punto de vista y se pregunte por cuál es el punto de vista no solo físico que tiene él respecto a lo que está viendo además se invitaba al observador a participar en esta imagen por ejemplo que es también del bar La Criolla un bar muy canalla de la Barcelona de los años 30 se sustituyó un espejo que aparecía en la fotografía original por un espejo real y aparte se hizo unos agujeros en alguno de los personajes para que la gente siguiese incorporándose en la fotografía como veis siempre trató de perpetuar las fotografías en cada uno en cada uno de los usuarios que acceden a ella o esta otra imagen de otro encargo como podéis ver al trabajar con estas dimensiones y al hacer este uso espacial de la fotografía hacemos que las fotografías se conviertan en monumentos algo tan humilde como una película sobre una superficie de papel se puede convertir en monumento creo que es un concepto muy importante en este caso era un encargo para conmemorar una Olimpiada que nunca existió la Olimpiada Popular de 1936 que se programó o se intentó contraprogramar como reacción a la Olimpiada Oficial que se celebraba en Berlín en el mismo año organizada por el partido nazi una Olimpiada vinculada a partidos de izquierda se lo organizaba el partido comunista y tenía este talante una Olimpiada que nunca existió porque se tenía que haber inaugurado el 19 de julio del 36 coincidiendo con el golpe de estado que cambió el programa de aquel año y de aquel siglo de lo que quedaba de siglos se partió de una fotografía de un kiosco informativo de esa Olimpiada se la deformó hizo un tratamiento volumétrico muy especial se quebraba la imagen alrededor de un volumen un poco con una pequeña servidumbre figurativa no pretendíamos imitar el kiosco que representaba pero sí un poco adaptarnos que recordase el kiosco que representaba tuvimos además la fortuna siempre hay pequeños regalitos de que junto al kiosco representado tuvimos un kiosco real absolutamente pintado que también contrasta nuestras expectativas con la realidad también nos ayuda a separar lo que queremos decir de lo que en realidad en que realidad existe la imagen tenía subtiles deformaciones que al fin y al cabo también permitían paseaban al observador a su alrededor y en algún momento daba lugar a vistas como estas en las que la realidad representaba se situaba en otro plano diferente al plano de la realidad del entorno real que podemos decir que la rodeaba en este sentido es heredero de este manierismo como de Hans Holbein en el que una calavera de la muerte se sitúa en otro plano pero siempre presente ante el observador y os pongo esta que es la última la primera instalación que hicimos se llamaba Runa Escombros en catalán y eran cinco piezas repartidas por toda la ciudad con fotografías de los bombardeos que sufrió la ciudad de Barcelona durante la guerra civil en este caso esta es una fotografía de Robert Capa tomada el 15 de enero del 36 pocos días antes de la entrada de las tropas franquistas a la ciudad y se ve un grupo de gente mirando al cielo no sabemos si un combate aéreo o un bombardeo esta foto os la pongo porque es curioso como una instalación efímera tiene una vida eterna aunque virtual en las redes porque coincidió que pasó el coche de Google y si os vais en la línea de tiempo al 2008 podéis visitar esta instalación esta instalación era la punta de un iceberg de un estudio mucho más amplio sobre el registro fotográfico de aquellos bombardeos en la ciudad del cual solo os pongo un ejemplo y como conclusiones un poquito así menciones rápidas de cosas que se pueden inferir de todo lo que he dicho es un trabajo desde el futuro esto siempre lo recalco a pesar de la aparente nostalgia que podría transmitirse al enseñar imágenes del pasado siempre es un trabajo desde el futuro y hacia el futuro recogemos fotos antiguas y las proyectamos hacia adelante las relanzamos como una aprovechando de nuestra energía gravitacional para que sigan hacia otra órbita con la complejidad por supuesto del archivo que es donde residen estas imágenes que es donde se custodia nuestro futuro nuestro futuro por último y aquí mi agradecimiento sentimental aquí es que mi familia toda viene de Almería tenemos un fondo fotográfico muy grande pero de Almería hay muy pocas fotos curiosamente se conservan tres copias de la misma imagen que es la boda de mis abuelos una de ellas escrita por detrás por ello se pudo se pudo identificar en el pueblo en Taberno todo el mundo tenía mote el mote de mi familia era el apellido Martínez que me pareció extraño porque era un apellido tan común que resulta curioso que sirva de mote aquí están las tres imágenes con un sol que marca el tiempo y de momento espero que os haya gustado no sé si hay tiempo para algo que os haya gustado que os haya gustado que os haya gustado